Hola a todos, al margen del escándalo de los 70 mil millones embolatados por el mal negocio hecho por la reina de la negligencia, la barranquillera Karen Abudinen Abuchaibe, que por si no lo sabías, viene de una larga tradición real, pero de reinas del carnaval. Lo que más debe interesarnos a los colombianos en este momento, más que su renuncia, o en que si haya a quienes la traicionaron divulgando o filtrando a la luz pública todo esto, o si hay moción de censura para ella en el congreso. Si no cumplo, le voy a decir a dónde me llevan. Se lo digo aquí sin ningún problema, porque esto hay que cumplirlo, al cementerio. Buscando un amor perdido, pasé por el cementerio. O saber todos antes de que se vaya para el cementerio, como ella misma lo prometió, si no cumplía con este proyecto de internet gratis para lugares apartados del país, motivo que hoy la tienen en el... En el Tibiritávará, oye, en el Tibiritávará. O hablando de temas de moda, antinoticias o cortinas de humo, como si Eva Colombia va o no va a la cárcel. Aquí lo que tenemos que buscar es responsables, o quienes están detrás de este concierto para delinquir, donde para sospechar de quién tuvo la culpa, aquí todos los caminos no los llevan a Roma, sino a... Barranquilla, Barranquilla, Barranquilla en tu ciudad. Y la ciudad de Neorril, que le parece a Barranquilla, que lo hace para todo el mundo que en Barranquilla vivió. ¡Exacto! A la tierra del carnaval, donde nací yo, donde manda la familia del man del bacile efectivo, del bacán, del man de la cachucha bacana, el jeque árabe, ese depredador de la política colombiana con varias investigaciones que no prosperan además, y aquí en el canal lo hemos bautizado como el turcosaurio. El turcosaurio ¿Quieres saber por qué Alex Char, este dinosaurio político y su familia, serían los culpables de la pérdida de los 70 mil millones de pesos que eran para educar a los niños más marginados en el país? ¿Quieres saber qué es el califato de Barranquilla? ¿Cómo y quiénes pudieron haberse repartido estos 70 mil millones de... barras? ¿Quieres saber qué, quién es y cómo actúa el turcosaurio? El turquidito Manuel le pillaba la ropa y le pillaba una linda mujer Entonces suscríbete primero a mi canal en esta esquina, súbele el volumen a tu dispositivo, acomódate con él en tu silla o en tu cama y quédate aquí, en Rocky te lo cuenta Todos en Barranquilla, allá en Curramba, en mi tierra querida, saben que si quieres ser alguien o tener un buen estrato social Tener buenos amigos que te contraten para un buen trabajo o simplemente rumbear con la gente chévere y la gente de bien y no con la corronchera Debes necesariamente trabajar, servirle y ser amigos de la casa Char Y si quieres ser ministro o ascender en tu carrera política o burocrática, debes trabajar y ser obediente con los requerimientos de tus patrones políticos En este caso, la familia Char Viendo esto, ellos serían los primeros culpables porque de ellos depende políticamente Abudinen Abuchaybe Del cual además se deriva un tema familiar y fraternidad étnica Toda vez que los orígenes de estos apellidos provienen de Oriente Medio Así que creo yo que quien debe responder por los actos de la ministra O en últimas que la culpa por sugerirla a ella para ese cargo, la tiene Cualquiera diría que los turcos se adueñaron de Barranquilla Y ahí está cerrado mi querido amigo, porque ni son turcos ni se adueñaron de nada Simplemente que la gente les dio ese poder Dejándose comprar con un pensamiento ridículo muy popular Que dice que los Char roban pero hacen Muy pronto en este califato costeño donde como vamos reemplazaremos algún día Nuestras manifestaciones culturales autóctonas como la cumbia Y el garabato Por los bailes ancestrales de los dueños del Caribe como el Dabki Califato claramente independiente al ulivato paisa y cachacal Que mostró los dientes del poder con esta ministra de bolsillo en el gabinete duque Como su cuota por impulsar la candidatura para presidente en la región Inversión que tácita o acortadamente generó el premio mayor a los dueños del Junior A tener una olímpica pero no una supertienda sino una ministra títere a bordo Que no tuvo el cuidado suficiente de a quien se lo iba a otorgar este contrato millonario Haciéndola del viejo Héctor Ratificando que ni económicamente ni jerárquicamente en este califato de Barranquilla Los apellidos libaneses Abudininjabuchaybe son más poderosos que el Char Explicando así que ella no es una rueda suelta Hoy más que nunca está claro que en la costa caribe Nada se hace si no tiene la venia de Fuad, de Arturo o de Ales Que hasta poder en Bolívar y Magdalena tienen Donde los Cotes o Cotesaurios, otra especie de predadora Son sus principales aliados Es por eso que es casi imposible no pensar que en la empresa contratista Consorcio Unión Temporal Centros Poblados Que tienen orígenes caribeños con gente costeña al frente Y de dudosas antecedentes No sean más que empresa fachada para seguir repartiéndose contratos Entre los amigos del turcosaurio Consorcio formado por más de cuatro empresas Todas chirriquiticas y sin experiencia en el área de las telecomunicaciones Con representantes legales Muchos cuestionados por casos de cumplimiento de contratos Y también hasta de lesiones personales Personas con apellidos sin alcurnia Ni rimbombantes Ni con tradición Y más bien comunes y corrientes De algunos pueblos en la costa atlántica Como para distraer la atención Y hacer creer que eran independientes Y los que si la cagaban Ahí si decir Mientras todo el mundo comenta Que todos le deben o tienen que rendirle cuentas Al turcosaurio Y también a la familia Char De los que puedes saber también mucho más En este video de aquí arriba En Colombia muchos medios de comunicación Solo hablan por encima del tema Y no están buscando a los verdaderos cerebros De este nuevo desfalco a la nación También se van por las ramas O siguen fabricando antinoticias O cortinas de humo Como para desviar la atención del pueblo Pero aún peor si vemos Como según el presidente Duque Carga Budinen Abuchaybe Es una persona honorable Y ustedes saben Que cuando el uribismo dice eso Casi siempre el protagonista Tiene la culpa Ahora comunícate mejor Y responde estas preguntas ¿A usted le cabe alguna duda Que la casa Char Puede que tenga que ver Con esto? ¿Cree usted que la ministra Es cómplice de las mini empresas Del consorcio Que parecen fachadas O testaferro De los verdaderos Ladrones? ¿Crees que sería bueno adoptar El pensamiento De que los Char Roban pero hacen Y que debe aplicarse A todo el país Eligiendo al turcosaurio Es decir Al viejo Alex Char Como presidente ¿Eh? ¡Gracias!